Mi pecado me trajo aquí, pero el Señor me ha restaurado, me ha dado su perdón, y mi fe en él me sacará de aquí. Gloria a Dios por el desgrado día de ver a un carruaje, por la justa su presencia, hermano, muchas veces sí. Muchas veces sí, nos ha dado a mí, de distintas formas, quizás no, pero en esta era, su promesa llegó, desatar un pueblo a la eternidad. El primero sí, esperando el cielo de otro, y todo mi ser, está descansando en su palabra voz. Gloria a Dios por el desgrado día de ver a un carruaje, y a su presencia, hermano, muchas veces sí. Gloria a Dios por el desgrado día de ver a un carruaje, Dios por el desgrado día de ver a un carruaje, y a su presencia, hermano, muchas veces sí. Gloria a Dios por el desgrado día de ver a un carruaje, en este día, de tener vida, vida eterna, es lo más importante. Bueno, en esta mañana vamos a tomar nuestras escrituras en el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14, para continuar con este temita que hemos llamado Dimensiones. Y este es el sermón número 31, ya hoy terminamos la quinta dimensión, vamos a leer donde dice la palabra del Señor de Deuteronomio, 10, 14, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Vamos a irle a nuestros rostros para ponernos en las manos del Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios, abordamos tu trono de gracia y misericordia. Padre, porque tan solo el hecho, Dios, de que tengamos tu misericordia vigente, ese es algo maravilloso para nosotros, Señor. Todavía podemos venir, Señor, y confesar nuestros pecados, nuestro hierro, Señor, pero no solamente eso, podemos obtener sanidad y sobre todo salvación, Señor. Padre, porque hay un cordero sangrante, Señor Dios, el cual se para entre Dios y el hombre, Señor, entre el cielo y la tierra, Señor. Padre, y a través de ese cordero nosotros abordamos tu trono de gracia, para pedirte que nos ayudes en esta mañana, Señor, que tu palabra, Dios, pueda salir con libertad, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar respetantes, no por el que hablas, sino porque tú eres el que hablas, Señor. Mientras sea tu palabra, Señor Jesús. Padre, te agradecemos, Dios, a veces se nos hace tan rutinario, pero te agradecemos, Dios, porque tú nos hayas hecho participantes de creer este poderoso y precioso mensaje, Señor, el cual ha venido desde la misma eternidad, Señor Jesús. Padre, y en este día, Dios, que se completan los 50 años, cuando la más grande revelación que tú tenías para el hombre fue traída, Señor, un día como hoy, por la noche, tu siervo se aparejaba para hablar sobre aquel último sello, Señor. Padre, y nosotros, 50 años después, estamos aquí, Señor, como celebrando un jubileo, Señor, de todos aquellos eventos, Padre, que tú permitiste que sucedieran alrededor del ministerio, de un profeta, Señor, que tú enviaste, Señor. Y como dijo el apóstol Pablo a los gálatas, y glorificaban a Dios en mí, nosotros ciertamente no estamos glorificando al profeta, pero te estamos glorificando a ti en él, Señor. Padre, porque él sin ti hubiera sido solamente un hombre más que hubiera nacido en esta tierra, Señor. Lo que lo hizo distinto, Padre, fue la vida y el ministerio que tú le diste. Te agradecemos por ello, Señor, porque aquí en esta iglesia, Señor, no hemos decaído en nuestro ánimo de creer lo que él dijo, Señor. Seguimos creyendo que es un profeta de Dios, con un mensaje que ha venido de tu presencia, pero no solamente eso, Señor, sino seguimos repitiendo y predicando aquello que ese profeta trajo, Señor. Ayúdanos, Dios, que esa voz nunca se extinga, Señor. Padre, sino que esa voz siga saliendo, Señor, y que nosotros seamos receptores de esa palabra, Señor. Gracias, Dios, en esta mañana, por esta oportunidad que tú nos has dado de venir ante tus atrios para recibir de ti, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toma su asiento. Esta mañana voy a continuar con este temita que, bueno, lo considero parte precisamente de esta quinta dimensión y es algo que tiene que ver con algo que anunciamos la semana pasada. Es un tema que, de hecho, ya había predicado aquí en la iglesia algún día, algún martes. Si usted vino hace, no sé cuántos años, ahora unos cuatro o cinco años que hablamos de un tema exclusivo sobre eso. Entendiendo que hay hermanos que quizá han venido recientemente y que no han escuchado estas cosas, pues quisiéramos hablar de ellas. Bueno, esto que yo considero como parte de esta quinta dimensión, lo cual es hablar un poquito acerca de los fantasmas. Mire, para mucha gente los fantasmas solamente es una superstición. Solamente es algo que alguien ha inventado quizá para poner miedo a la gente. Pero cuando uno aborda la Biblia y sobre todo la revelación de la Biblia que es este mensaje, uno encuentra un punto de vista distinto. Porque yo creo que también nosotros no estamos supuestos a estar predicando supersticiones. Estamos supuestos a estar predicando la Palabra de Dios. Ahora, el mundo tiene distintas ideas de lo que es un fantasma y el profeta dice que una vez, bueno, dice que una vez llegó a una iglesia y que, bueno, ahí estaba la esposa del ministro, no vestida adecuadamente y entonces el hermano, el pastor arbitrio, se la presenta y le dice hermano, Rana, esta es mi esposa. Dijo, y es una santa. Ahora, el profeta muchas veces decía palabras que lo hacen a uno reír por la manera en que él lo decía, esto lo repitió muchas veces. Por la manera en que él usa esta palabra, el hermano Brennan dice que, bueno, el ministro le estaba diciendo que esta señora era una santa. Dijo, pero yo pensé y dije, bueno, a mí no me parece más bien una santa. A mí me parece. Él dijo, bueno, el ministro le dijo, es que a mí me parece una santa, esto es una santa. Entonces el profeta ya revira y dice, bueno, a mí no me parece exactamente una santa, a mí me parece un genio, ¿qué es esto? Bueno, es un fantasma. Pero es un, es lo que él decía, lo dijo varias veces, como unas 20 veces quizás en los sermones. Y mire, y hablando precisamente de esto, dice en el sermón, yo soy la resurrección de la vida. Dice, ¿saben ustedes lo que es un espanto? O eso es lo que quería decir, que no era una santa, sino alguien era un espanto. Esto. Y entonces el profeta, ¿saben ustedes lo que quiere decir un espanto? Dice, ayer el sur es un fantasma. El profeta dice que cuando los discípulos, bueno, la Biblia dice, ya vimos la otra semana cuando andaban en la cuarta vigilia de la noche, ¿cómo es que a lo lejos vieron una silueta y sus discípulos pensaron que era un fantasma? El hermano Brennan dice, que después de la resurrección de Jesús, ¿se acuerda usted cuando la mujer lo quiso tocar? Y le dijo, no me toques, porque todavía no ha ascendido a mi padre. El hermano Brennan dice que cuando Jesús ascendió al padre y regresó, esto ya no es en el mar de Galilea, esto es después de la resurrección de Jesús. Jesús, los discípulos que le dieron para ellos era, dijo, ellos le tenían miedo, pensaban que era un fantasma. Dice, a un Tomás que era uno de los más escépticos, ¿ustedes saben lo que él dijo? Él escuchó, pero él dice, el profeta, él pensó, dijo, bueno, se tratará de algún espanto, algo que les había parecido. Pero Jesús no era un espanto, él era real. Por eso él le dijo a Tomás, mira Tomás, si tú quieres una evidencia de quién soy yo, mira, traspasa con su propio dedo mi mano, o mete tu mano en mi costado. Ahora, el hermano Brennan dice, en la saeta de salvación de Dios, y ustedes, hablando de la resurrección, dijo, ustedes nunca serán un ángel, ustedes serán un hermano, solo sin cuerpo. Comerán, beberán, vivirán y amarán y se asociarán por siempre y para siempre. Ahora, escuchen, no siendo fantasma, volando por el aire nunca, la Biblia no enseña eso, Dios hizo ángeles. Ahora, si uno lee a lo que el hermano Brennan se está refiriendo, ¿por qué le habla de fantasma volando por el aire? Desde luego, nosotros no vamos a hacer eso, es más, ni siquiera vamos a ser ángeles, porque Dios no nos hizo ángeles, nos hizo seres humanos. Cuando Jesús mismo habla de la resurrección, dijo, seremos como ángeles, pero no ángeles. ¿A qué se refiere cuando digo que seremos como ángeles? Porque no tendremos glándulas sexuales. Por eso, como hemos dicho, el amor, aún el amor, el amor filio, que es el amor humano, el que, usted sabe, muchas veces, la mayoría de la gente, bueno, hay gente que no ha llegado a eso todavía, pero es el que nosotros, la mayoría de la gente tiene, ve el amor, lo visualiza de una manera distinta a lo que es el amor divino. Ahora, sin embargo, la Biblia menciona de la experiencia de un hombre, y es en el libro de Job, el capítulo 4, si usted me quiere acompañar. Aquí, esta experiencia la tuvo Elifaz, uno de los, bueno, supuestos consoladores de Job. En Job, el capítulo 4, el verso 13, dice la Biblia, aquí le está narrando su experiencia. Elifaz, porque usted sabe, muchas veces se inventan mitos, pero la gente solamente está repitiendo lo que escucha de alguien más. Elifaz no está repitiendo lo que él escuchó de alguien más. Pero él dice, lo tiene Job 4.13, en imaginaciones, de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobrevino, o sea, me sobrevino. ¿Qué es algo que le sobreviene a alguien? Es algo que le sucede a alguien sin tenerlo planeado. Como cuando la Biblia dice, me sobrevino un éxtasis, cuando Pedro habla de eso. Bueno, Pedro no estaba planeando, ni estaba pensando en ello. Así lo mismo Elifaz, dice que en la noche le sobrevino un espanto. Ahora, ¿qué es un espanto? Un espanto es una sensación de miedo. ¿Cuántas veces la gente no tiene esa misma experiencia? No sabe ni por qué, y de pronto comienza a tener temor. Y dice, me sobrevivo un espanto y temblor. Ahora, ¿qué era aquello que había hecho que de pronto el Elifaz comenzara a estremecerse y a tener espanto y temblor? Y no solamente eso. Ustedes saben, porque una reacción o algo que sucede en nuestra esfera emocional se manifiesta hacia afuera. Es verdad. Miren, por ejemplo, la Biblia nos dice que en una ocasión el rey del Sazar estaba en una fiesta. Para él todo era fiesta, por todo había que festejar. Y entonces, ahora, ellos como paganos podían tener todas las fiestas que tuvieran, que quisieran. El asunto fue cuando ellos mandaron traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén que habían traído a Babilonia. Él podía tener vasos de oro, vasos de vidrio, vasos de plata, vasos de lo que fuera. Y estaba bien, era parte de su naturaleza, uno no lo podía evitar. Pero el problema fue cuando ellos se metieron a un terreno que no debería. ¿Sabes lo que dijo el profeta de Dios en el mensaje de la Escritura en la pared? Que esos vasos representan al ministerio. Una persona, usted sabe ya en el calor, porque a veces la gente se vuelve de charachera y de todo, saca chistes y todo lo demás. Y está bien. Pero cuando se meten con los ministros ese es un asunto peligroso. Si usted en su mesa va a comenzar a hablar de cualquier predicador es mejor que tenga cuidado de lo que está haciendo. Hable de la política, hable de lo que usted quiera, más hable de la Biblia o que muchas veces es el tema que menos se toca. Pero nunca se metan con los ministros. Eso fue lo que hizo que este hombre de pronto aquella alegría, aquella, usted sabe, aquel brindis y las copas chocando los vasos uno con otro de pronto en la pared y se le había que era una pared blanqueada. De pronto aparece una mano que no tenía un brazo ni una coyuntura ni un cuerpo que le estuviera sujetando sino una sola mano y comenzó a escribir unas letras que nadie entendía. Ahora, todos sabemos el final de la historia pero la Biblia nos dice que cuando eso sucedió el rey primeramente debudó la Biblia nos dice esto en Daniel 5, 6 debudó su color. ¿Qué es debudar el color? Es cuando la persona se pone pálido ante un susto ante una impresión todos hemos pasado por eso quizá los labios se comienzan a poner blancos no es que usted tome una tiza o un gis para tratar de pintárselos es arte ahora eso no sucede en cualquier hora ni en cualquier momento sucede es una reacción física ante algo que está sucediendo en el espíritu de la persona ahora se sabe la gente trata de simular disimular es como dijo el profeta de aquel niño que va por el panteón silbando primeramente para hacerse creer el mismo que no tiene miedo dijo el profeta cuando se está muriendo de miedo ahora dice la Biblia que el rey se mudó de su color y sus pensamientos se turbaron al ver aquella situación ¿qué es lo que él iba a decir? y dice la Biblia que se desataron las seguiduras de sus lomos y sus rodillas se batían una contra otra piense usted en la escena de pronto ahora usted sabe un rey por lo general bueno y así debe de ser es una persona es la persona la cual más se protege quizá él siempre se sentía protegido por sus súbditos por sus cortesanos y entonces de pronto cuando aparece aquella mano las vidas comienzan a hacer esto ¿por qué? porque algo sobrenatural estaba sucediendo no todos los días aparece una mano sin brazo escribiendo algo en la pared esto era un evento sobrenatural ahora es lo mismo que le sucede a Elfagia dice que le sobrevive un espanto y temblor que estremeció todos sus huesos ahora escuche dice y un espíritu pasó por delante de mí ahora yo quiero que note algo ¿qué es un espíritu? es algo que usted no ve pero ¿cómo Elifaz puede decir o que un espíritu pasa delante de él cuando nadie puede ver un espíritu? porque esa presencia produjo algo en Elifaz y un espíritu pasó por delante de mí ahora pero eso trajo una reacción ¿qué hizo? que se erizara el pelo de mi carne alguna persona puede producir que nomás así se le erice la piel ¿ahora qué lo produce? tenía que haber sido una presencia escuche escuche tendría que haber sido una presencia sobrenatural ¿es verdad? y luego dice ¿se paró qué cosa? la versión antigua dice ¿se paró un fantasma? eso es lo que dice esta pibia ahora si eso hubiera sido un mito si eso hubiera sido algo inventado sencillamente la pibia lo hubiera aclarado pero él está diciendo primeramente que hubo una sensación de miedo que recorrió su cuerpo él sintió la presencia de un espíritu que hizo que le temblara las rodillas que hizo que se le erizara la piel pero no solamente eso de ser una presencia invisible algo que él es como dijo el hermano hablando de la oveja dijo que en una ocasión estaba con unas binoculares viendo una oveja que se había quedado perdida por allá entre la maleza dijo y yo le estaba observando muy detenidamente y entonces por alguna razón de pronto la oveja comenzó a estar inquieta había una maleza yo no sé de qué altura pero la la oveja no podía ver nada y ella estaba observando a través de los binoculares qué es lo que hizo que aquella oveja comenzara a estar inquieta dijo porque un león venía agazapado usted sabe y yo creo que así como usted lo escucha cuando un gato va pisando quizá tampoco escucha cuando un león ahí con sus alpas va las arcoadillas van poniéndose sobre el pasto pero algo se está moviendo y eso hizo que la oveja se comenzara a poner a Dios a qué está pasando hermano si Dios le ha dado un instinto porque es un instinto un animal para poder detectar la presencia del enemigo cuanto más Dios no le da un radar al hijo de Dios ahora entonces ese espíritu pasó delante de él que hizo que se salga de su carne bueno yo no sé cómo digan otras versiones yo lo estoy tomando a la versión antigua para un fantasma delante de mis ojos ahora cuyo rostro un espíritu no tiene rostro no tiene forma pero aquí a este fantasma dice en mi paz que le dio el rostro ahora la biblia no es un libro de superchería la biblia la palabra inspirada de Dios le dio el rostro pero resulta según palabras de él cuyo rostro no reconocí el hecho de que el faz no haya reconocido el rostro de lo que él dijo que era un fantasma no quiere decir que no lo fuera y oí que decía oh que cosa hermano mire la biblia aquí nos enseña cosas o sea primeramente el faz siendo una presencia sobrenatural que trae una reacción primero en su espíritu el temor que de ahí se traspasa al cuerpo porque el erizarse la piel no está en el espíritu de la persona está en el cuerpo y entonces de ahí aquello toma forma y le ve el rostro pero no le conoce pero no solamente eso sino la biblia dice que el fantasma le habló es lo que dice la biblia y le dijo si será el hombre más justo que Dios si será el varón más limpio que el que lo hizo mire tengo que que ahí le comiense decir más cosas pero por causa de tiempo solamente quiero quedarme en esta porción de la escritura entonces si la biblia habla de esto esto quiere decir que tiene que ser real y tiene que estar en la misma parte ahora la reacción que produjo en el faz como dice la biblia es que se le erizara el pelo después de percibir aquella presencia eso causó una reacción en su cuerpo y lo siguiente que él vio fue a una silueta que él llamó un fantasma y después oyó una voz que procedía de aquel fantasma eso es lo que nos dice la biblia pero que son los fantasma mire tan solo uno al leer la biblia uno puede creer que existe porque la biblia es la de ellos pero dio un señor mensaje para aclararnos más que son del mensaje de monología esfera religiosa parque 193 dice el propietario ahora recuerden que está hablando de monología dice ahora cuando ahora en primer lugar de este lado están las almas del injusto y cuando un hombre muere él se va a un lugar esperando el juicio bueno eso ya lo sabemos esa es la quinta dimensión Jesús fue y predicó a esas almas que estaban en prisión allí lo que sigue son demonios lo que sigue es el diablo y el infierno subiendo lo primero ahora lo primero ahora esos allí son fantasmas este es muy lembrado lo que sigue allí son fantasmas y luego lo que él dice espíritus escuche aquí está ¿qué son los fantasmas? quizá la gente puede opinar decir etcétera suponer pero el profeta nos dice fantasmas espíritus de hombres muertos que nunca se arrepintieron esto es tremendo ¿qué son los fantasmas? espíritus ahora esto no solamente incluye a los varones incluye a las mujeres también espíritus de hombres que nunca se arrepintieron ahora si uno hace si uno trata de completar todas estas piezas ¿qué es un fantasma? es una apariencia visible que tiene forma que tiene un rostro que puede hablar pero es lo que la Biblia nos dice pero entonces el profeta nos dijo que son espíritus de personas que nunca se arrepintieron así que si usted hay gente que dice bueno es que mire y ahorita vamos a ver esto porque porque esto es una cosa tremenda y vamos a ver lo que el profeta habla respecto a las apariciones de los santos no es otra cosa sino el diablo pasándose de vivo con la gente por eso si un pariente suyo mío quien quiera y no está con Cristo usted dice ay se me apareció bueno pues si eso es lo que el profeta dijo si nunca se arrepintió uno sabe lo que es que son los fantasmas espíritus de personas que nunca se arrepintieron alguien dice es que a mí a mí me está bueno bueno ahí está mire aquí hay una cosa que yo me he preguntado si esas almas que nunca aceptaron a Cristo están en una prisión eso es lo que dice la Biblia como es que alguno logra salir y venir a la tierra para aparecerse a la gente les permitirá Dios porque si son personas que nunca se arrepintieron no son personas que están en el purgatorio el purgatorio no existe ahora mire quizá Dios les permita salir mire hay cosas desde luego yo no tengo la respuesta a todas las preguntas a veces a veces la gente me pregunta cosas oiga esto aún en el internet oiga que de esto bueno hay cosas de las cuales yo no les sé decir porque ni la Biblia ni el mensaje habla de pero yo creo que si hay cosas que nos pueden abrir un poquito la ventana para lo que sea tener un atisbo de lo que se trata entonces estamos de acuerdo bueno al menos yo estoy de acuerdo con lo que un profeta dijo que un fantasma es el espíritu de una persona que no se arrepintió ahora quizá Dios les permita salir momentáneamente de la prisión con algún propósito miren que en esto también hay la cosa falsa ¿cuántos saben que dijo el hermano que aún dentro de lo falso está lo falso? él dijo que eso podía una señora allá en los años 40, 50 en los Estados Unidos que era la señora Peeper dice si alguna vez se ha conocido una albescritista verdadera era ella hay mucha gente que charla por eso esos programas de radio de televisión de Walter fulano de tal y que usted diga y que hermano todo hay gente que quiere vivir de esa manera ¿sabe usted por qué? la razón que la gente les busca saber su futuro es porque hay algo que les dice que tienen un futuro incierto yo para qué requeriría estar viendo el periódico de acuario biológico oye hoy va a ser para qué necesito eso para qué dígame si yo tengo la seguridad en Cristo para mí eso es todo lo que me satisface para mí eso es todo hay gente que todavía está y la Biblia no hay contra de eso en el libro de Isaías dijo a ver tú que consultar algún día que te salve no es cierto hermano ¿sabe una cosa? el hermano Pele dijo mucha gente dijo mucha gente quiere saber el futuro dijo pero muchos de ellos se acercan a mí dijo yo le aseguro que si yo les dijera cuál es el futuro tratarían de cambiarlo pero no se puede cambiar usted sabe que una persona si Dios ha predestinado que se fuera el día de mañana podrá hacer algo para para aplazar su fecha pero sabe muchos de ellos son charlatanes y más de esas entrevistas por teléfono llame y ahí le ponen un número llame y la gente gasta porque no son números gratuitos llame y le vamos a decir cuál es su futuro pero le comienzan a preguntar y a partir de ahí usted les da la punta de la hebra y de ahí no solamente lo que hacen es jalarla son charlatanes a William Brown a quien le decía cuando le decía usted es culano de tal culano de tal usted le pasó esto por eso existe una línea muy delgada entre lo verdadero y lo falso ahora por eso mire bueno esto es mi idea que quizá Dios les permita a esas personas espíritus que están en el que personas que nunca se repitieron Dios les permita quizá salir momentáneamente con algún propósito y aparecersele a alguien con algún propósito de que otra manera lo podemos explicar mire por esto esto hecha por tierra las así llamadas apariciones de santos es que se me apareció santa fulana se me apareció fulana y sabe una cosa la mayoría de los que se aparecen son mujeres yo no sé por qué pero mire lo que dice el profeta de la serpiente párrafo 236 237 yo dije él está hablando de cuando le hicieron una entrevista cuando vino aquí a la ciudad de México y cómo es que el reportero se quiso pasar de vivo con él y le decía oiga señor porque ellos se habían dado cuenta de las sanidades que había visto que había vino no se podían poner debajo de la luz creyentes e incrédulos se dieron cuenta qué casualidad que vino un reportero de un periódico es que le importaba pero él me dijo señor Rana quiero hacer una entrevista oh con gusto creo usted él era católico creo usted que nuestros santos pudieran hacer milagros como usted hace el profeta le dijo sí si estuvieran vivos y entonces el reportero dijo bueno usted sabe que nosotros como católicos una persona no puede ser santo hasta que se muera le dijo el hermano Rana bueno entonces dígame cuando Pablo dijo a los santos y fieles santos y fieles que están en Efesios estaban vivos o estaban muertos eso lo puso un sincero aleluya pero el hombre no se dio por vencido dijo bueno usted ora a Jesús y él murió dijo sí pero resucitó ese y el profeta está hablando de eso y dice yo dije cualquier cosa le está hablando con este reportero yo dije cualquier cosa que intercede por los muertos es un espiritista escuchen cualquier cosa que intercede por los muertos es un espiritista miren cada cosa tiene su contraparte cuando William Rana estaba pasando por aquella terrible experiencia de la pérdida de su esposa ustedes saben cuando él se quiso suicidar en su casa y entonces dice él lo llama un sueño yo quiero pensar que no era exactamente un sueño de pronto él se ve que va caminando por una pradera ubicada en el oeste de los estados pidos y allí había una ¿cómo le llama el hermano? con todo una carreta con todo sabe eso es que usaban los antiguos y junto a esa carreta estaba su hija todos sabemos la historia cuando él va caminando por aquella pradera la jovencita le dice hola papá bueno le dice buenos días señorita y entonces ella en vez de responderle buenos días le dice hola papá y él hermano él se queda sorprendido dijo señorita pero usted tiene casi la misma edad como yo ¿cómo puedo ser su padre? dijo es que tú no sabes dónde estás dijo tú estás en el cielo y entonces comenzaron a conversar y él le preguntó por Hope dijo ¿y Hope dónde está? dijo está en aquella mansión dijo en cuanto le apunta él ve allá y una tremenda mansión hermano Dios tuvo eso ellos vivían en lo que le llaman a Estados Unidos una casa escopeta ¿sabes lo que es eso? es una casa así larga solamente donde está la sala la cocina y la recámara todo así ¿qué diferencia? enorme abismal entre la casa que ellos rentaban en la calle en Jeffersonville con aquella mansión del esperado y no solamente eso dicen que estaba en lo alto y había unos escalones dicen que cuando su hija le dijo que allí estaba su esposa y se le comenzó a correr dijo y de una sacada brincaba de tres escalones y cuando abre la puerta su hija no le había mentido ahí estaba para rezar una de las primeras cosas que él vio es aquel sillón color verde de usted sabe que era así de descansabrazos pues el cual habían recogido la compañía Dios tuvo suficiente cuidado de él para mucha gente es ¿qué cosa es eso? hermano es una realidad Dios tuvo suficiente cuidado de tenerle una mansión pero no solamente una mansión sino una mansión apueblada si es demasiado es lo que William Brannan dijo yo creo por fe lo que dijo dijo y cuando de pronto vi dijo allí estaba el mismo sillón de color verde Dios sabía cuáles eran sus gustos allí estaba de color verde y le dijo su esposa mira este ya no se lo van a llevar pero entonces usted sabe cómo es que él estando en ese estado de depresión él quiso tomar ah y entonces la mujercita le dijo Bill no te preocupes dijo te estás cansando de llorar por los enfermos estamos ahora en 1937 cuando él estaba en campañas de sanidad todavía eso es tremendo te estás cansando de llorar por los enfermos y entonces le preguntó y dijo bueno estar con la señora Roy y bueno entonces ella bueno usted sabe cómo es que él también dice que ella le comenzó a palmear en el hombro que le dijo Bill no te preocupes todo va a estar bien y entonces él de pronto en este momento de aquel lugar tan hermoso regresa a su habitación oscura y entonces cualquier persona dice ah si fue un sueño precioso que el señor le dio pero el hermano Brannon dice que después de que ella dijo a él así lo dice después que se ha habido de la habitación o después de que eso había terminado dijo yo podía sentir su ojo su mano palmeando Dios por alguna causa le permitió a su esposa regresar para consolar a su siervo miren esto que le voy a decir yo no lo he encontrado en la cinta esto lo dice el hermano Poregui dice que en una ocasión el hermano Brannon lo llevó a Walnut Ridge que era el cementerio está en una lomita yo he estado allí y de la loma como desde la carretera como a 10 metros donde comienza a subir la loma ahí está la tumba del hermano y de Sharon Rose entonces ahí ahorita ya no existe hay fotos estaba un pequeño arjusto dice el hermano Green que el hermano Brannon le dijo Perry escuche esto es tremendo esto no es superchería dice que le dijo Perry el día que yo estaba bajando en el como se llama en el ataúd a mi esposa hacia la tierra ella que cosa el cuerpo estaba bajando en el ataúd dijo ella estaba detrás del arbusto viendo lo que estaba sucediendo entonces dice que allá no existe yo cuando fui ya no existe el árbol había un pequeño arbusto y entonces que el hermano le dijo hermano Brannon dijo yo creo que usted va a tener que vivir hasta la segunda vida del señor dijo porque este arbusto ya tomó su lugar aquí y ese árbol aun cuando lo podaron una y otra vez se resistía a morir ese árbol dice el hermano Brannon que cuando el hermano Brannon dijo eso usted va a tener que vivir hasta la segunda vida del señor porque este árbol ya tomó su lugar aquí en el panteón o sea el lugar donde él debe ser su contado está un árbol dice que el profeta de Dios ni le contestó y le comenzó a bajar la gomita y lo esperó en el agua ahora porque mire esto es en cuanto a la gente lo que dice es que se me apareció un santo mire dice el profeta yo dije cualquier cosa que intercede con los muertos es un espiritista yo dije si ese santo le contesta entonces él está en el infierno hermano este es un hecho para cualquier católico él está hablando con el reportero porque quizás él puede decir es que le dije a Santa María a la Virgen de San Juan a fulara de tal y me habló digo el profeta si ese le contesta es un digo el profeta está en el infierno mire que cosa si ese santo le contesta él está en el infierno porque aquellos que cruzaron la senda mi Biblia dice que no podía regresar eso es correcto y yo dije si es si él era un santo es el diablo hablando como un santo y no es el santo después de todo esta es la verdad de la palabra si usted dice que una Virgen le habló pues yo creo que es mejor que le llame por su nombre le diga Satan apártate de mí eso fue lo que hizo Martín Lutero con aquel no vino vestido de Santa María él vino vestido de Jesús mismo dijo el profeta Dios eso muchos pentecostales se lo hubieran oído muchos pentecostales se lo hubieran oído Cristo ahí con una corona unos zapatos de oro Martín adóra a mí y Martín solamente lo quedó observado si quiere este personaje y el asunto es que el hombre aquí el personaje lo instaba adóra a mí no me reconoces Martín soy Jesucristo ¿qué haría usted si algo como eso le pareciera? soy Jesucristo Martín es y una revelación bajó del cielo a su corazón agarra el tintero y se lo arroja y le dice apártate de mí Satanás porque mi Cristo no viene coronado nosotros los santos le coronaremos mire porque hay tantas cosas que parecen verdad pero no son se acuerda aquel personaje un ser místico que apareció ahí entre los monjes donde estaba Martín también y que le decía yo soy un profeta de Dios soy el profeta de Díaz y tenía a todos los compañeros de ahí del lugar pues como dicen los tenía calambrados ahí espantados adóra a mí o más bien no decía mire me va a aparecer un manto de Díaz y cuando decía a tal hora me va a aparecer el manto el manto aparecía ¿qué le parece? ¿qué hubiera hecho esta verdad que hubiera estado a establecer ante una situación como esa? no, no, no ya tenía todo el mundo espantado yo soy el Díaz pero tú digo el profeta ya vi siempre va a haber alguien hermano que no se come cualquier cosa y entonces dijo oye ¿y si te llevamos con Martín? no dijo se me ha prohibido el tipo todavía con su manto blanco resplandeciente se me ha prohibido que me lleven a Martín y pues ahora te vamos a llevar y ahí lo llevan en hombros o en brazos dijo el profeta cuando llegó ante la presencia de Martín aquella cosa se desapareció ¿saben por qué? por eso Dios ha enviado su palabra por eso a estas alturas hermano ¿cómo se van a comer cualquier cosa? ¿cómo? ya vino un mensaje el cual vino abrirnos los ojos ¿sabes? ahora el profeta habla de una experiencia que tuvo una mujercita en Tucson con lo que podría ser un fantasma miren ¿en quién es este milquisec? párrafo 62 dijo el profeta de Dios el otro día en el periódico de Tucson yo estaba leyendo un artículo donde hubo una mujer que iba manejando por la carretera creo que como a 40 50 millas por hora o sea como 64 de entre 64 y 80 kilómetros y ella le pegó a un anciano que tenía puesto un abrigo ella gritó y le tuvo su agua lo arrojó arriba en el aire allá afuera en pleno desierto imagínese usted a una mujer que va manejando en su auto y de pronto sin que lo vienlumbre en medio de la carretera se aparece un anciano ella con la velocidad que llevaba aún quizás hubiera tratado de frenar el vehículo ya no pudiera no pudiera haber evitado el golpe le pega al anciano y sale el hombre volando imagínese el susto y no solamente el susto aquella mujer dijo ahora si ya me metí el problema acabo de matar quizás ella pensó imprudencialmente a este pobre anciano lo arrojó a él arriba en el aire allá afuera en pleno desierto y ella regresó corriendo para hallarlo y no estaba allí así que ¿qué hizo ella? algunas personas detrás de ella lo vieron suceder o sea no fue una ilusión óptica de la persona porque las personas que venían detrás de ella quizás vieron o vieron cuando ella impacta al anciano y el anciano sale volando hacia un lado allá afuera en pleno desierto y ella regresó corriendo para hallarlo y él no estaba allí así que hizo ella algunas personas detrás de ella lo vieron suceder vieron al anciano volar en el aire y su abrigo dando vueltas así que ellos regresaron corriendo para averiguar ellos no pudieron encontrar al hombre en ninguna parte llamaron al cuerpo de la policía la policía llegó a examinar el lugar no había nadie bueno cada uno de ellos testificó el carro traqueteó le pegó al hombre y él se le fue en el aire y todo lo vieron testigos dos o tres carros llenos de ellos lo vieron suceder se vienen a dar cuenta que hace cinco años hubo un anciano que tenía puesto un abrigo que fue golpeado y muerto en el mismo lugar cuando uno parte de aquí uno no está muerto uno tiene que regresar a uno si uno es un pecador y ser juzgado de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo entonces eso no había sucedido por casualidad cinco años atrás ese anciano había muerto de esa misma manera ahora mire aquí hay algo hay algo más que a mí me hace pensar algo ¿por qué la persona o el fantasma de la persona ya hablándolo claramente tuvo que regresar al mismo sitio esto no es un superchería esto es lo que el profeta nos dijo si el hermano Brannan hubiera creído que esto era una una fantasía él ni siquiera o él hubiera aclarado pero eso no es cierto él acreditó que aquello que salió en el periódico de Poxol era cierto y era real ¿qué hay otra cosa? ¿por qué los fantasmas? ¿qué son fantasmas? espíritus de personas que no se repitieron porque esos espíritus de vez en cuando no digo que todos los días ni yo no sé y eso yo no lo defino tampoco tienen que regresar a un sitio que a lo mejor tuvo algo que ver con ellos esto es trayéndolo de acuerdo a lo que el profeta dijo y de acuerdo a lo que la Biblia dice si no yo estaría dispuesto a que alguien cualquiera de ustedes venga y me explique algo distinto a eso ¿dónde estáis? ahora por eso los fantasmas son reales el profeta ya nos explicó que son y que se pueden aparecer a una persona causarle primeramente una sensación en su cuerpo ah mire no sé si yo tengo aquí oh si la otra vez lo leí como es que los sobrenaturales están en ambas esferas en la esfera de lo divino y en la esfera de lo diabólico la esfera de lo divino porque cuando el ángel del señor le apareció el profeta de Dios y no solamente a él como muchos en la Biblia que les apareció por eso lo primero que el ángel del señor les decía no temas se lo dijo a todos los que usted encuentre en la Biblia esas son las dos primeras palabras lo último que nosotros sabemos es cuando el ángel del señor le aparece al apóstol Pablo cuando iba en aquella embarcación rumbo a Italia y que iba a naufragar el ángel del señor le dijo Pablo que cosa no temas solamente la embarcación va a naufragar pero ninguno de los de los que van aquí ninguno de ellos va a perecer fue lo que le dijo a María María no temas fue lo que le dijo a al esposo Elizabeth a Zacarías no temas fue lo que le dijo a cada fue lo que el ángel del señor le dijo a las mujeres que fueron por primera vez a la tumba de Jesús el primer domingo o el primer día de la semana no teman no busquen entre los muertos aquel que ha resucitado ahora ¿por qué un ángel del señor tendría que decirles eso? porque el ser humano no está diseñado para lo sobrenatural en ninguna de las dos esferas en la esfera divina o en la esfera diáloga así que estas son cosas que pasan ¿cuántas veces no hemos escuchado de casas en las cuales se escuchan ruidos? porque veíamos otra vez que los fantasmas se pueden presentar como un olor se pueden presentar como algo por ejemplo que está moviendo los muebles o se pueden presentar como una presencia visible eso es verdad yo lo decía otra vez por ejemplo los bebés ¿cuántas veces precisamente y principalmente bebés recién nacidos que tienen unos cuantos meses de pronto en la noche comienzan a llorar y no cesan de llorar ustedes madres han tenido esa experiencia y parece que la vista del bebé está percomoviendo algo pero él no puede decir lo que está viendo precisamente porque es un bebé pero que eso es lo que se tiene que hacer se tiene que reprender esa presencia que está ahí y en el nombre de Jesucristo tendrá que ceder ¿por qué? porque entonces aquí Jesucristo si puede echar fuera a Satanás termino mire hay una pregunta que me hicieron y la guardé hasta el término de esta de esta dimensión y esta pregunta con esto estoy terminando si la novia tiene cuerpos teofánicos ¿cuál los tiene? las personas que se pierden ¿qué cuerpos tiene? bueno cualquier persona buena o mala al salir de esta tierra tiene que recibir un cuerpo la diferencia está ¿qué clase de cuerpo recibe? ¿cuál es el cuerpo teofánico de la novia? aún si una persona muere de 100 años cuando deja esta tierra su espíritu va y se encuentra su alma con un cuerpo joven eso es lo que el profeta nos enseña si muere un bebé no va a encontrar encontrarse algún cuerpo de bebé allá es lo que estábamos diciendo la hija del hermano Morana tenía nueve meses la niña y allá que pronto sucede una transformación y él ve una señorita allá pero ¿qué acerca de los pecadores? ¿tendrán eso ellos también? mire lo que el profeta dice en el sermón la sepultura párrafo 79 cuando Jesús murió él asciende allá puedo ver aquel viernes por la tarde después de su muerte y lo otro que el profeta toca la puerta de las regiones de los perdidos y cápalo por un momento ¿lo queremos seguir? la puerta se abre escuche la puerta de la quinta dimensión de la región de los perdidos la puerta se abre había mujeres habían hombres habían señoras jóvenes habían ancianos todos ellos estaban juntos en aquel sitio espantoso llamado la prisión de las almas térmicas ¿cuándo fue el profeta más allá a partir del tiempo encontró ancianos? todos estaban en el único rango de edad en el sermón el poderoso conquistador predicado el 8 de agosto del 57 párrafo 39 cuando él murió la biblia dice que él descendió al infierno y les predicó a las almas encarceladas que no se repitieron no se repitieron de la paciencia entre los días de hoy puedo verlo después que había inclinado su rostro y la tierra se había estremecido puedo verlo yendo descendiendo las regiones de los perdidos y luego el profeta toca sobre el púlpito toca la puerta la puerta se abre allí había decenas de miles de millones de señoras jóvenes que solían andar por la calle todas arregladas y pensaban que eran algo hombres jóvenes que no atendieron al mensaje miembros de iglesia testados hermanos estás tremendo que es una persona testadora que usted le dice algo y la persona nomás porque es ella no atiende ese es un espíritu mire estamos acabando de escuchar la serie de la iglesia y su condición si usted es un cristiano y esa es la prueba usted no se ponga un membre esa es la prueba el cristiano tiene que ceder sus derechos escuche escuche aun cuando el individuo que tuviera usted aquí al frente fuera un dictador es problema de él pero usted como cristiano yo como cristiano estamos supuestos a ceder nuestros derechos pero que es una persona que está nula usted dígale algo y la persona se empecina a hacer lo contrario y de eso hay mucho en el mundo así que mire si una persona tiene ese espíritu es mejor que lo vaya dejando mire lo que el profeta dice miembros de a que cosa en el mundo desde luego está lleno de personas testarudas eso yo lo sé pero cuando William Brown dice miembros de iglesia testarudos eso podrá incluir al tabernáculo luz al atardecer habrá miembros de iglesia aquí que son testarudos que usted les dice algo y la persona siempre quiere ir en contra de la corriente deje de hacer esto cuando ahora lo hace eso es un testarudo no haga esto ahora lo hace lo quiere hacer a su propia manera lo hace a su propia manera que es ese testarudo miembros de iglesia testarudos que le dieron la espalda él dijo yo soy aquel que dijo bueno que vendría la palabra de Dios así lo dijo y Dios tiene que cumplir su palabra otra vez en el poderoso conquistador predicado el 29 de marzo del 58 párrafo 20 sigámoslo ustedes y yo o sea Jesús por unos cuantos momentos ustedes vean lo que era él lo vemos en el calvario conquistar a la muerte aquí va su alma baja hacia las regiones de los perdidos a hombres y mujeres él abre la puerta de aquella prisión negra y había mujeres jóvenes hermosas que ellas mismas danzaban dentro del sitio que podría entender eso ahí danzaban dentro del sitio había predicadores allí adentro que rechazaron el mensaje de Dios había miembros de iglesia ateos gentiles y judíos todos en esa prisión que rehusaron oír el mensaje de un hombre así que hermanos así como el profeta dijo que había hombres jóvenes ¿por qué hombres jóvenes? no porque la muerte les hiciera un beneficio a ellos como lo hace una novia si alguien había muerto como un joven de esa manera que viene dentro del sitio si una persona había muerto como un adulto así es como estaba allí si una persona había muerto como un anciano así es también según lo que le dice el correcto por eso hay una gran diferencia hermanos entre ir a uno porque si una persona va allí desde ese momento escucha para estar en la región de los pérdidos ese es el momento si por una por eso mire esto cuadra perfectamente con lo que acabamos de leer del fantasma de la mujercita que lo vio en tu son si fue un anciano el que ella impactó con el auto fue un anciano el que apareció en la carretera es verdad el profeta de Dios si fue una bebé la que él había la que había sido tomada llevada a esta tierra no vio una bebé de brazos allá siendo amamantada por su madre o vio una joven hermanos servir a Cristo tiene sus ventajas por cualquier ángulo que usted vea y bueno lo malo no es que el anciano esté como anciano la región de los perdidos lo malo es saber cuál va a ser su destino final en el día de Dios así que esta es la quinta dimensión de la cual el profeta nos habló yo espero que en esta tarde ya usted si me leía dado por su palabra vamos a ponerle aquí padre te agradecemos mi Dios por esta porción de tu palabra la cual sabemos que es real señor padre tan solo un versículo y no queremos decir un pequeño versículo porque como digo tu profeta un solo versículo de la Biblia contiene vida eterna o condenación para cualquiera de nosotros padre un pequeño extracto es tu mensaje señor cuantas cosas Dios no nos dice tú a través de eso señor permite Dios que podamos creer estas cosas padre porque todas ellas forman parte del reino de lo sobrenatural señor padre bendito así que si alguno de nosotros Dios aunque el diablo es demasiado inteligente para saber eso señor por eso padre celestial esas así llamadas apariciones se le aparecen a gente supersticiosa ignorante de tu palabra señor porque el diablo no sabe a quien se le aparece si se le apareciera a cualquier cristiano ahora nosotros teniendo el conocimiento que tenemos de tu palabra no dudaríamos en reprenderlo en el nombre de Jesucristo y regresarlo a la vida que es a donde pertenece padre porque esta es tu palabra señor ayúdanos Dios no solamente a ampliar nuestro conocimiento estas cosas señor sino también a tomar posición del lugar que tú nos has dado como tu sí padre gracias señor por tu palabra en el nombre de Jesucristo amén 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 gracias